...informaciones que marcan esta jornada de miércoles con este incendio ocurrido en San Pedro de la Paz ya que bomberos presentó una querida criminal acusando agresión por parte de los vecinos de Boca Sur. Claro, porque finalmente fueron voluntarios de bomberos los que fueron agredidos en el marco de esta emergencia que ellos estaban atendiendo ahí en la comuna de San Pedro de la Paz. La situación se dio en medio de esta emergencia, un incendio que afectó a viviendas del sector. Los voluntarios fueron golpeados por los vecinos, por supuestamente no haber atendido a tiempo la emergencia pero de todas maneras hay que decir que en medio de esta pelea el siniestro dejó además dos personas adultas en riesgo vital y una niña con quemaduras graves. Tenemos dos situaciones muy graves por supuesto, las consecuencias del incendio pero lo que pasó finalmente y que acusan a bomberos de no llegar a tiempo pero bomberos tampoco a veces tienen los recursos para estar al minuto en el lugar. Así es, ahí se expresa en el video la molestia de los vecinos que luego se tradujo en agresiones para el cuerpo de bomberos que estaba atendiendo la emergencia. Creo que ahí lo primordial es atender la emergencia. Después cualquier discusión o situación compleja se podrá resolver pero agredir a un bombero me parece que no está dentro de las opciones. Se escucha en el ambiente. Ahí por lo menos una cuota de cordura, entonces dejen los que bajen. Claro, dejen.